¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combate de monotypes o uniteams en el canal! Hoy viene un monotype que ya sabéis que me encanta porque es tipo fantasma, lo va a manejar Candy con Sableye, Mimikyu, Gengar, Chandelure, Kofa, Graigus y Deciduay. Y por la parte del tipo bicho, muy peligroso, Skull Legend con Galvantula, Volcarona, siempre peligro, Volcarona alias la aspiradora de lo que llega a reventar y a barrer el equipo contrario en ocasiones, ¿vale? Luego está, es... Escavalier, digo, me paro porque siempre lo confundo con Escavil, Escavalier, puede que durante el combate diga Escavil a Escavalier, ya os aseguro, ¿vale? No sé por qué mi cerebro hace... Tiene su cortocircuito y no dice Escavalier, dice Escavil a Escavalier, ¿veis? Ya estoy enviándome. Bueno chicos, Seasor, Araquanid y Woodwall. ¿Quién crees que ganará? Apuestas en los comentarios. ¿Fantasma o bicho? ¿Bicho o fantasma? Vamos allá chicos, atentos porque Skull Legend lanzará a Galvantula como primer Pokémon y Sable ahí por la parte de los tipos fantasmas. Puede ser que sea la Mega para evitar también la porquería que le llegue a tirar Skull Legend con Galvantula, ¿vale? Que tiene la habilidad de Espejo Mágico a rebotar la porquería y que tirarle un zumbido le hará daño. Pero, oh, oh, se queda, se va a comer la Sticky. Se va a comer la Sticky Web. Que a Gengar no le gusta eso chicos, pero se mete un Pad Mental, aumenta ataque especial y defensa especial. Redis, cosas de la Comis, es que está bajo. Se come la Sticky Web, pero bueno, se metió un Pad Mental a placer, ¿vale? No sabemos si es la Mega o otra vez Pad Mental. Lleva dos, más ataque especial, más defensa especial chicos. Cuidadito con Sable hay bosteado, quizá los EVs o EVs los tenga en vida y también los tenga en defensa física. Así aguanta por los dos lados. Le mete un Trono Galvantula, busca ver cuánta vida le quita, le quita vida, no le paraliza. Y atentos porque retira Skull Legend a su Galvantula para meter a Aqua Spider. Va a buscar golpear por la parte física y recordad que la habilidad que tiene Arakwanid Pompa evita que le puedan quemar. Y se está bosteando la defensa física, no la, o sea, perdón, la especial, no la defensa física. Así que el Hidro Ariete que le va a venir va de tirón chicos. Al Arido, le golpea, vale, le va a quitar vida. Lleva un triple Pad Mental, pero lo aguanta sobrado Arakwanid. Sobradísimo y prepárate ese Ebolai. ¡Bum! Hidro Ariete y madre mía cómo se queda. Casco Dentado le baja la vida, pero recupera vida a Arakwanid con restos. Me encanta chicos, los Pokémon Fantasma y también los Tifo Bicho. Nuevo turno, recuperación. Cuidado Sable Light. Te vas a comer otro pedazo de Ariete y al final te bajará la defensa física. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo creo! Le metí a un Tóxico. Le metí a un Tóxico. A Arakwanid a Sable Light. Igual cambio chicos, pero lo esquiva el segundo. Ahora sí, el segundo sí que acierta, ¿vale? Lo que pasa es que Sable Light recupera vida máximo. No sé por qué no sacó a Gengar. También se la jugaba a que se come su hidro Ariete al cambio a Gengar y podría reventarlo, ¿vale? Recupera vida a Arakwanid con restos. Sin embargo, ya sabéis cómo funciona el Tóxico. Cada turno Sable Light perdería vida. Por eso se va, ¿vale? Y cada vez más y más y más. Y entra Kofa para aguantar el hidro Ariete. Pero primero pisa la Sticky Web que dejó el de Recuerdo Galvántula, ¿vale? ¡Hidro Ariete! ¡Dale, Kwanid! Golpea a Momia, Momia. Le va a quitar la habilidad. Esto le va a permitir a Kofa Graigus si quiere meterle un buen Fuego Fatuo. Esperemos que Skull Legend vea ese Fuego Fatuo, ¿vale? De Kofa. Aunque es cierto que a muchos Pokémon que tiene Skull Legend, Kofa va a ser un dolor de mueras. Porque si eso sí le quema, no vale para nada. Woodwall igual, Escavalier igual. Y, eh... Arakwanid igual. Cuidado, ¿vale? Entra Volcarona, la única defensora, chicos, de los Fuego Fatuo. Espacio raro. Trickroom. Los Pokémon lentos se mueven antes. Así que por mucho que te bostees, Volcarona a la velocidad. Ahora mandan los Pokémon lentos. Nuevo turno en el que Kofa le mete un tóxico. Si lo tenía antes, si voláis, se lo come ahora Volcarona, chicos. Ya sabéis, cada turno perderá más y más vida cuanto más se mantenga en el combate. Danza Llama, un ataque muy potente de Volcarona que encima podría llegar a bostearse el ataque especial. Golpe muy dañino y lo consigue a la primera. Yo esto lo hago y nunca me sale a la primera. Pierde vida por culpa de la vida esfera. Recupera vida a Kofa. Y el siguiente va a tumbar a Kofa Graigus, ¿vale? El veneno también le avanza. Veremos cómo puede esta lealquiceta en un protect para que avance el veneno. No lo sabemos. Kofa, divi dolor. Vale. Bien. Desgasta más a Volcarona. Recupera bastante vida y hace que se desgaste. Danza Leceo. Cuidado, Volcarona. Cuidado. Ahora yo si fuese Kofa Graigus... Yo me guardaba Kofa. Antes preferiría perder a Sableye, ¿vale? Que a Kofa, porque Kofa contra Arakwani le puede seguir quemando la vida por la mitad. Por la mitad. Infortunio. Se la juega, ¿eh? Se la juega, golpea. Le hace bastante... ¡Oh! ¡Oh! Kofa es un gran de Kofa. ¡Criticazo! ¡Criticazo de Kofa! Que lo aguantaba seguro Volcarona. Además, a más uno en defensa especial. Lo aguantaba brutal. Kofa salva de una gran amenaza, chicos. Como es, eh... Viene el desarme, pero... ¡Oh! Se la cambia. ¡Pursuita! ¡Persecución! Cuidado, Kofa, que casi te tumba. Momia. Le quita la habilidad funda por Momia. A Escavalier, ¿vale? A ver si digo... Escavil, si lo digo sin querer. Entra Sabor ahí, buscando quemar seguramente a Escavalier. Pero... Primero pisa la Sticky Web. Y aún está Arakwani para protegerle de los Juegos Fatuo. Porque retiró a su Arakwani. Se va al Trick Room, ¿vale? Se va al Trick Room. La velocidad buena estar igual es... Retira a Seibola y no hace Pursuit. En este caso, Escavalier y entra a Kofa. Graibus. Vende un desarme, creo yo. Pisa Red. Chicos, nuevo turno. Retira a Skull Legend. Se lo guarda y entra... ¡Ajá! Le hizo la obra y le salió perfectamente a Candy. Porque dijo, vale. Va a meterme a Arakwani para esquivar el Fuego Fatuo. Recupera vida. Pero ahora Kofa podría llegar a hacer lo mismo que antes. Si le golpea con Hidro Ariete, ¿de acuerdo? Le saltan a Momia y puede quemarle. Pero también puede meterle un Tóxico. No, se la juega. Hidro Ariete. Golpe tremendo. A Kofa Graibus. Lo tumba. Momia le quita. Leblea Pompa por esta. Y esto permite quemar al siguiente Pokémon que entre. Cae debilitado, chicos. Kofa cae, que lo ha hecho genial, contra Volcarona. Y Arakwani se cura vida con Restos. ¿Vale? Siguiente turno ya estaría al máximo. Entra Deciduai. Entra Deciduai. Nuevo Pokémon. Pisa Sticky. Bueno, tampoco le importa mucho ya que es bastante lento. Deciduai está en empate. Skulegen retira a Sorakwani. Se lo guarda. Y entra con Cyborg. Cyborg que es Scizor. Shiny. ¿Vale? Un color un poco más potente. Cuidado. Danza Espada. Deciduai se aumenta el ataque físico. Cuidadito con Deciduai por la parte física. Mega Scizor. Quiere intentar frenar un poquito esa amenaza que viene con un pedazo de Danza Espada. Y también lo puede hacer él. También puede hacer él Danza Espada. Y luego a Puños Balas que te crió. Ya veremos, chicos. Desarme. Le golpea. Le quita el objeto a Deciduai. Pero no le ha quitado el objeto. Puede ser incluso Z-Mook. Chicos. Gol. Madre mía. La vida que le ha quitado. Ya no puede escaparse. Saber que haga Yutur. ¿Vale? Que haga y de vuelta. Deciduai. Sombravil. Sabe que le viene otro desarme. Atentos que logra aguantar. Golpea con desarme. Deciduai. Cae debilitado. Y seguramente sería el movimiento Z. ¿Vale? Ya que no cayó el objeto. No tenía para hacer objeto. Pero sí que tenía. Era Z-Mook. Entra Chandler. Y chicos. Pisa. La Sticky Web. Chandler. Se puede jugar bastante bien Scarf. Así que ahora es un poco más lento que antes. Nuevo turno. Retira a su Mega Seasor. Tocadísimo. Y entra. Obvio. ¿Vale? Arakuanid. Que por ahora está siendo la pesadilla de los Pokémon Fantasma en este combate. Tan interesante. Bola Sombra. De Chandler. Golpea a Arakuanid. La vida que le dejó. Pero nada. Nada. Aguanta. Sobrado. Arakuanid. Restos. Recupera vida. Y Chandler lo retira. Obvio. Viene el de Ariete. Pero del tirón. Sableye. Va a recibir. Es que. Va a estar. A ver cómo tumbas a Arakuanid. Está un poco complicado cuando se ha ido Yakofa. Retira a Skull Legend a Arakuanid. Se lo guarda. Y entra con Seasor. ¿Vale? Puede que busque delante de Sableye curarse. ¿Vale? Hará un respiro Mega Seasor. Pero se la juega al Fuego Fatuo. También te la juegas. Respiro. ¿Vale? Estaba claro. ¿Vale? Pero te la juegas al Fuego Fatuo. Respiro. Metele Fuego Fatuo. No. Candy no te la juegues. Fuego Fatuo. No. Va a hacer otra vez respiro. O cambia ahora a Arakuanid. Ahora yo cambiaría a Arakuanid y mantendría un poco la vida en el Mega Seasor. Fuego Fatuo. Claro. Claro. Yo aquí si hubiese hecho Skull Legend hubiese cambiado a Arakuanid porque venía sí o sí el Fuego Fatuo. Bueno. Desarme. Le golpea a Seasor. Le hace daño con el casco dentado. Pero bueno. Es un poco worth. Porque al quemar a Mega Seasor ya te quitas una amenaza un poco de encima. Y ahora puede hacer recuperación. Y también puede hacer respiro los dos. Veremos cómo acaba este combate, chicos. Nuevo turno. Retira a Seasor y se lo guarda. Y entra ahora con Chandelure de nuevo. Dudo que haga desarme. A lo mejor hace Yutur. Pero tras jugarse al desarme otra vez. Quizá haga respiro. Pisa Sticky Web. Bajando velocidad. Sí o sí. Respiro. Vale. Respiro. Desarme. Puño bala. Y tendrá Danza Espada. O Yutur. A lo mejor lo está jugando sin Danza Espada. Que también es igual de potente. ¿Vale? Pero no. O sea, no tan potente. Es bueno, pero no tan potente. Skat seguramente. Lanza Llamas de Chandelure. Por Fuego por 4. Y Mega Seasor. Bye. Que ha debilitado. Pero aún sigue estando el mejor Pokémon. En este combate. De los tipos bicho. Para Skull Legend. Que es su Araquani. Tiene un golpe. Asegurado con el Hidro Ariete. Tiene que retirar. Claro. A su Chandelure. Que seguramente sea Skarp. Repito. Y entra Seable para sacrificarse por el equipo. Pisa. Es cosa. Baja velocidad. Aunque tira mucho de bromista. Hidro Ariete. Tumba. A Seable. Está Gengar aún. Sí que aún está Gengar. No sé que tendrá en Gengar. Pero sí que aún está. Quizás sea la salvación de los fantasmas. Gengar para ese Araquani. Que está muy cómodo. Aqua Spider. ¡Oh! También está. ¿Estaba Gengar o Mimikyu? Ahí no recuerdo. Mimikyu sí está. Bueno. Mimikyu podría ser la salvación. ¿Vale? Entonces no está Gengar. Creo. Mimikyu. Chandelure. Y me queda uno. Gengar sí que estaba. ¡Ay! No recuerdo. Danza espada. Sebo. Este ataque físico. Lo veremos seguramente. Tóxico. ¿Vale? Pero es que Mimikyu danza espada. Puede barrer. Está en un late game. Está al final del combate. Con una danza espada. Y aún tiene el disfraz. Puede sacar la escoba. La escoba. La puede sacar. Yo si fuera el Mimikyu. Me bosteaba otra vez. Me metía otro danza espada. No. Garno umbría. Yo me bosteaba otra vez. Garno umbría. De uno no va a caer. Y de un ariete. Y aquí. ¿Vale? Que te hubiese roto el disfraz igualmente. Pero tendrías un doble danza espada. Y del garno umbría caería. Pero bueno. Kandir decide atacar a Araquani. También es cierto que si se quita a Araquani. Y se quita un gran peso de encima. Del combate. Recupera vida con restos. Avanza el tóxico un poco. Un poquito nada más. Nuevo turno. Retira a su Araquani. Se lo guarda. Y entra musculito. Budwall. O Budwall. ¿Vale? Como queréis pronunciarle. Garno umbría. Aguanta ese golpe. Sí. Ese golpe lo aguanta la Budwall. Pero el Karantoña no creo. ¿Qué has contado? Tiene pinta de ser un Budwall defensivo. Pero el Karantoña no creo que lo aguante. Lleva un danza espada. No creo que aguante ese Karantoña. Karantoñazo. Musculito cae. Eso sí. Casco dentado. Más encima ahora el veneno. Lo ha desgastado bastante bien Skull Legend. Al Mimikyu de Kandir. Se queda 8 puntos de vida. Aún le queda un turno. Puede golpear una vez. Oh. Puede tumbar a la Kandir. Perfectamente. Quedan 3 Pokémon contra 2. Garro umbría. 2 contra 2. Caen los 2. Cae a la Kandir. Y cae por el veneno. Mimikyu. 2 Pokémon. Combatazo, eh. Combatazo de los pantalmas contra los bichos. Cae también Mimikyu. Y atentos porque sí que estaba Gengar. Yo lo vi. Yo lo vi. Estaba Gengar. Gengar, pero pisa la red. Esto no le va a gustar nada. Y entra Galvántula. Va a pisar la red viscosa. Baja velocidad. Es lo que he dicho antes. Esto a Gengar no le gusta. Puede que tenga la banda Focus. No lo sabemos. Trueno acierta. Puede paralizar a Gengar. Incluso puede tumbarlo si le pega un gran golpe. Gengar recibe el Trueno. Bomba Lodo. Puede melenarlo. Puede melenar a Galvántula. Bomba Lodo, chicos. Santa y bendita. Bomba Lodo. Qué combate, tío. Se salva por la banda Focus. Y el veneno. Y el veneno tumba Galvántula. Vale que está es cabalier entero. Pero a Gengar le puede soltar antes un golpe. Le mete con rayo. Se metió con bola sombra. Pero le mete con rayo. Busca la parálisis. Pierde vida por culpa de la vida. Espera. Gengar cae debilitado. Madre mía. No me lo puedo creer. Y golpeaba con Taladora. Queda un último Pokémon. Pero es Chandelure. Ya está. Lo tiene el fantasma. Al final, Candelabro. Chicos, reciente. Porque no lo veis ya, ¿vale? Estando Maruacalola y Blaze Felones. Raro ver a Chandelure. Pero el Candelabro Scarf lanza llamas por cuatro. A Escavalier. Y Lancelot cae debilitado. Y Gengar creo que salvó un poco el pellejo. Aunque quizá he aguantado un golpe Chandelure igualmente de Calvántula. Y ya está. Gran combate. Me ha gustado mucho. Gracias Candi y Skull Legend por compartirlo con todos nosotros. Lo he disfrutado una barbaridad. Y obviamente los Pokémon Fantasma me encantan. Pero los bichos lo hicieron muy bien. Arakwanir para mí MVP del combate. Y también lo hizo muy bien, creo yo. Al final, Chandelure. Un poquito bastante. Me ha gustado bien el Z de Deciduay. Pero no le dio tiempo a Candi soltarlo. Lo he soltado mucho antes. Cuando me he metido el lanza espada. Aunque luego viene un desarme. Pero bueno, ha estado muy chulo. Chicos, si os ha gustado un montón el combate. Ya sabéis, likeazo. Y una suscripción a mi canal de YouTube. Me ayuda mucho a continuar con vosotros. Y podéis compartirme vuestros combates de monotypes. En los comentarios que los guardo todos. Además, chicos, os espero en mi canal de Twitch. ¿Dónde podéis ir a mi canal de Twitch? ¿Cómo podéis participar en mi canal de Twitch? Está abajo en la descripción. Pásaros por ahí que todos los días hago stream. Todos los días prácticamente, ¿vale? Siempre tengo un huequecito para hacerlo. Y estamos jugando a Pokémon y a muchos otros juegos. Y os invito a que forméis parte de esa gran familia. Que también me hace mucha ilusión que crezca. Y chicos, también nos vemos por mi cuenta de Twitter e Instagram. Donde os cuento cosas de mi vida personal. Y no sé por qué tengo una conexión con vosotros. También muy bonita fuera de los vídeos. Sin más, chicos, os mando un fuerte abrazo. Gracias por estar conmigo cada día. Disfrutad siempre de Pokémon. Y buen fin de semana, guapetones y guapetonas. Besazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!